No le entiendo muy bien, esas condiciones no se adecúan a una carrera, creo que a ninguna carrera más bien, ¿no? Voy a conversar con la abogada Laura Ruiz Pimentel, ella es coordinadora de la Dirección de Políticas en Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el famoso CONADIS. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, han separado a un docente universitario de una universidad conocida en Lima y en algunas partes del Perú porque ha discriminado a un alumno. ¿De qué se trató la discriminación? Bueno, vamos a tener algún detalle con la señora Laura Ruiz. Qué gusto saludarla, doctora Ruiz, buenos días y bienvenida. Buenos días, mucho gusto, buenos días con todos los oyentes. Gracias por respondernos. Doctora Ruiz, a ver si juntos usted, yo y por supuesto nuestros oyentes y televidentes y seguidores, vamos a escuchar y a ver, porque es un video, de cómo se ha dado esta discriminación con un estudiante de una universidad privada en el país. Adelante, por favor. No, él es una persona con discapacidad auditiva, es decir, es sordo, mudo, más que todo. Pero, bueno, o sea, yo entiendo que tal vez la UTP lo ha aceptado, ¿no? Para no, como se dice, discriminar a nadie, entre comillas, pero después en el futuro, en la carrera, cómo se va a desempeñar, ¿no? O sea, lo puede lograr, pero, y después que, ¿quién lo va a contratar? O sea, yo creo que hay que poner a veces paños fríos en esas situaciones. Yo tampoco no lo estoy discriminando, pero hay que pensar más allá en el futuro que va a ocurrir, ¿no? Porque se supone que, como todas las carreras, ¿no? Son de conversación, ¿no? Uno transa negocios, no sé, coordina en almuerzos o reuniones, y hay trabajo, bueno, en arquitectura hay un amplio, un amplio campo, ¿no? Pero, por su condición que usted me está mencionando, va a ser siempre, pues, un perfil bajo, ¿no? Algo así como, no sé, una especie de dibujante, ¿no? Para alguien más. Yo tengo muchas cosas que hacer todos acá. No, porque tú, no le entiendo muy bien, esas condiciones no se adecúan a una carrera, creo que a ninguna carrera, más bien, ¿no? Increíble. No solamente arquitectura. Impresionante. Es impresionante, ¿no? Yo me quedo sin palabras. O sea, no es que hagamos y construyamos una sociedad amigable a quienes tienen estas discapacidades. No, no, no. No es que generemos procesos de inclusión en donde todos tengamos nuestro espacio. No es que la educación universitaria, educación básica regular vaya incorporando con todos los mecanismos y la inversión necesaria y posible para que quien tenga sordera, quien tenga problemas de audición, de visión y otro tipo de situaciones puedan, por supuesto, tener su espacio. No, no, no. Es quédate en tu casa. Es que tú no puedes ir. Es que tú ninguna carrera. Y dicen que seguramente le habrá aceptado a la OTP por este asunto de no discriminar, entre comillas. Gracias. Doctora Laura Ruiz, esto cataloga claramente como un tema de discriminación, ¿no? Redondo. Por supuesto que sí. Claro que sí. Y desde el CONADIS, en realidad rechazamos todos o cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad. Y esto claramente es un acto de discriminación producido por desconocimiento o quizá, pero es un acto de discriminación contra esta persona con discapacidad. Mientras este docente conversaba con la hermana del estudiante de la universidad UTP, me parece, mientras estaba en esa conversación, él estaba escuchando, era partícipe de todas las expresiones de este docente, estaba recibiendo las balas de este docente. Bueno, por lo que es aparente en el video, sí. Por lo que señala la hermana también, ¿no? El joven estaba en medio de su clase y pidió el apoyo de la hermana para que pueda transmitirle información al docente. Entonces, el joven estaba en medio de la clase cuando ha sucedido esta... ¿Qué procedimiento hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen ustedes en este caso? ¿Cómo es que, digamos, se busca en primer lugar visibilizar esto y en segundo lugar, por supuesto, establecer las sanciones que correspondan? ¿Qué dice el procedimiento, por favor? Bueno, hay varias cosas que tenemos que dejar sentado, ¿no? Primero, que estas cuestiones son discriminación, son actos de discriminación contra una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, incluyendo aquellas con discapacidad auditiva, tienen el mismo derecho de cualquier otra para acceder a una educación superior inclusiva. Además, recordemos que él está accediendo al servicio educativo privado, está pagando por este servicio, es un cliente. Entonces, tiene que recibir los ajustes en el entorno físico, virtual, a las comunicaciones, como en este caso, para poder acceder a la información, a los contenidos y formarse, ¿no? Formarse como arquitecto. Entonces, tenemos que, además, entender que es nuestra obligación como servidores públicos, como personas o servicios públicos, de garantizar estas cuestiones de accesibilidad. Que en el caso de personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, sería contar con un intérprete, reconocer esta forma de comunicación, ¿no? La lengua de señas peruana es una lengua de señas oficial en nuestro país. Lenguaje oficial, absoluto. Así es. Ahora, ¿podría ser sancionado administrativa o penalmente este docente? Bueno, la discriminación es un delito que está tipificado en el código penal, ¿no? Tiene que haber ya un encauzamiento a través de la fiscalía y un proceso judicial. Esto con respecto al docente, con respecto a la universidad. Y como me preguntaba, ¿qué cosas es lo que el CONADIS va a realizar? Pues el CONADIS tiene también dos actividades importantes de supervisión y de fiscalización y sanciones. Entonces, vamos primero por la supervisión. Y en esta supervisión, lo que necesitamos o lo que buscamos es verificar qué otras casas de estudios están realizando estos incumplimientos de brindar todas las condiciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan gozar de ese derecho a la educación. Entonces, esta supervisión va a ir por ese lado, para verificar y recordar a todas las instituciones educativas que tienen que cumplir con estas cuestiones de accesibilidad en la comunicación y también de capacitación a los docentes. Porque esto pasa mucho porque los docentes no conocen sobre la temática de discapacidad. Entonces, eso es una primera línea de trabajo que además vamos a realizarla con la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Muy bien. Sí. La otra línea es del eje de fiscalización y sanciones que le comentaba. Correcto. También hay sanciones administrativas que, bueno, realizará la Dirección de Fiscalización y Sanciones una intervención para garantizar la accesibilidad en el eje de accesibilidad y en el eje de educación. Con esta universidad y además con otras adicionales. Porque esto, si bien ha sido un caso que ha salido a la luz, lamentablemente no es un caso aislado. Exactamente. Y me imagino que en la parte penal, ojalá la Procuraduría también tome una acción inmediata y lleve esto a los tribunales para que se sancione de manera ejemplar y decir basta ya a quienes por ignorancia, probablemente, pero también por maldad terminan discriminando de una manera tan, tan horrible como esta que acabamos de constatar. Ha sido muy gentil, doctora Laura Ruiz Pimentel. Saludo el esfuerzo de la gente de Conadis. Aliento a seguir con este esfuerzo y si sirve, por supuesto, no dure usted cuando hay algunas cosas que poner en relieve, hacerlo notar, que la opinión pública conozca y se sensibilice. Nosotros estamos sin ninguna duda como socios voluntarios en ese esfuerzo. Estas son las tareas que hay que hacer de manera indesmayable.